hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar la suma de polinomios que están encerrados o están agrupados en paréntesis les dejo por acá algunos vídeos sobre operaciones con polinomios si aún necesitan más ejemplos sobre suma de polinomios en primer lugar lo que debemos de hacer para sumar esos polinomios es sacarlos de los paréntesis entonces al sacar esos polinomios de los paréntesis me quedan de la siguiente forma 5x a la 4 menos 3x al cuadrado más 6x menos 3 vean que solamente saqué el polinomio y no hice ninguna operación acá voy a sumar este otro pero para sumar siempre que quiera quitar paréntesis y hay un signo más afuera los signos de los términos que están dentro del paréntesis no van a cambiar entonces solamente es copiar el segundo polinomio 3x a la 4 más x al cubo más 5x al cuadrado menos 7x más 3 ahora lo que debemos de hacer es ir operando y vamos a empezar con los términos que tienen mayor grado me doy cuenta que tengo x a la 4 x cuadrado x tengo términos independientes y voy a empezar siempre con el de mayor grado en este caso 5x a la 4 voy a tomar 5x a la 4 y voy a buscar un término semejante en todo el polinomio me doy cuenta que este es semejante así que voy a operar esos dos términos voy a copiar x a la 4 me doy cuenta que aquí es más 5 su coeficiente y de este lado es menos 3 signos diferentes se restan y se conserva el signo del mayor 5 menos 3 me queda 2 con el signo positivo y de esta forma pues ya trabajé estos dos términos los puedo ir tachando para saber que ya fueron operados vamos ahora a buscar los términos que tengan x a la 3 veo que aquí tengo x cuadrado pero probablemente en todo el polinomio exista alguno que sea x al cubo entonces vamos a buscar uno que sea x al cubo y me doy cuenta que acá tengo uno entonces como no hay otro con quien operarlo solamente lo voy a copiar más x al cubo y lo voy a tachar también para saber que esto ya está operado ahora voy a pasar a las x cuadradas me doy cuenta que acá tengo una y luego acá tengo otra voy a copiar x cuadrado y voy a operar los coeficientes menos 3 más 5 signos diferentes se restan 5 menos 3 me va a quedar 2 y voy a conservar el signo del número más grande en este caso el signo más voy a tacharlos para indicar que ya están operados vamos a pasar a buscar las variables que tienen solamente x acá tengo una que es más 6 x y por este lado tengo otra que es menos 7 x voy a copiar la variable x y voy a sumar o restar los coeficientes dependiendo de los signos tengo más 6 menos 7 signos diferentes se restan 7 menos 6 me queda 1 y queda el signo del número mayor en este caso menos 1 x recordemos que el coeficiente 1 por lo general no se coloca así que puedo eliminarlo y dejar como menos x ya hemos trabajado con 6 x y con menos 7 x si nos damos cuenta ya solamente nos quedan los términos independientes signos diferentes se restan 3 menos 3 0 entonces como nos dio 0 podríamos colocar más 0 de este lado pero eso no altera nuestro resultado así que lo vamos a eliminar menos 3 más 3 nos dio 0 así que ya los operamos pero no hemos puesto nada aquí porque no es necesario nuestro resultado de la suma de estos polinomios es 2 x a la 4 más x al cubo más 2 x cuadrado menos x y de esta forma ya hemos concluido con el ejercicio les recuerdo que aquí tenemos más vídeos explicando estos temas y si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y